Muy buenos días o muy buenas tardes para todos. Es un placer compartir con ustedes un trabajo que fue expuesto hace semanas atrás en un congreso internacional de Lagos Poco Profundos y es una conferencia internacional cuyo idioma es el inglés. Así que me pidieron si podía traducir esa contribución al español, cosa que estoy haciendo en este momento, pero no me ha dado el tiempo para modificar todos los diapositivos en español. Así que vamos a hacer una mezcla de contribuciones escritas por inglés y habladas por español. Este es un trabajo que lleva por título crisis en el suministro de agua potable como un factor clave o efecto palanca para promover cambios y una mayor capacidad de adaptación y anticipación. El caso de estudio se refiere a Laguna del Sauce, que es un importante reservorio de agua para suministro de agua potable en el caso de Uruguay y es un complejo en realidad de cuerpos poco profundos conectados. El principal desafío que tiene este sistema desde el punto de vista de la gestión ambiental es la recurrencia de floraciones algales o de cianobacterias que interfieren con el suministro de agua potable pero es un sistema muy complejo ya que esta respuesta se observa en algunas partes del sistema y en otras existe el predominio de plantas sumarquidas. Es un caso interesante porque ya pasando al nivel nacional de Uruguay existen múltiples cambios institucionales, regulatorios en lo que es la gestión del agua desde el 2004 a la fecha. En primer lugar hay que tener en cuenta la aprobación del plebiscito del 2004 que significó un cambio muy importante, tanto en quién es el responsable del suministro de agua potable si el dominio público o el privado, pero también generó las bases de toda la transformación del sistema de gobernanza en el Uruguay pasando de un sistema fragmentado a un sistema integrado. También tenemos el hito del 2009, la política de agua que trató de instrumentar todos los aspectos que habían sido aprobados en el plebiscito. En el 2010 emerge la primera comisión de cuenca de Laguna del Sauce y entre el 2012 y el 2000, perdón, entre el 2013 y el 2015 emergen nuevas, entre ellas las más notorias en la cuenca del río Santa Lucía y Laguna del Cisne en Canelones y comienzan a implementarse lo que se denominó los consejos regionales o se denominan consejos regionales. Entre 2015 y 2018 tenemos nuevos aportes como fue el plan nacional de agua, la ley de riego, la creación de una segunda estructura puente colgado de la presidencia que fue esta secretaría en ambiente, cambio climático y agua, que representó un hito muy interesante para romper la fragmentación fundamentalmente en la implementación de acuerdos y medidas a nivel de base. Y bueno, y el último cambio importante es en el año 2020 con el surgimiento del nuevo Ministerio de Ambiente. Al mismo tiempo, desde 2004, para entender el contexto, tenemos una transformación muy, muy importante en lo que es el uso del suelo, pero también en lo que es la tenencia del suelo y cambios productivos. Para resumirlo en dos líneas, el Uruguay navegó una expansión de la agricultura y de la forestación y al mismo tiempo mantuvo, en términos de carga ganadera, y me estoy refiriendo fundamentalmente a bovinos, mantuvo básicamente su stock, pero ahora sí con una área productiva menor debido a la expansión de los otros sectores. Al mismo tiempo, ocurrieron varios problemas de calidad de agua conectados a estos procesos, pero también asociados a trayectoria histórica de diversos cambios y acumulación en los sistemas acuáticos, por ejemplo, de nutrientes, y también a la variabilidad climática, fundamentalmente lo que es la variabilidad del régimen de precipitaciones. Pasando a, y con esto ya terminamos el contexto, en el caso de Laguna del Sauce, tenemos varios sitios importantes. Como les decía, en el 2010 se crea la primera comisión de cuenca en el Uruguay, y se refiere a esta cuenca. En el 2011, luego de un año de trabajo, se define entre todos los actores involucrados, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, un plan de acción a efectos de rehabilitar el sistema y revertir el proceso de eutrofización. En el 2015 emerge una importante crisis en el suministro de agua potable, y fundamentalmente por interferencias en olor y sabor, que posteriormente fue seguido de un gran desafío en los procesos de potabilización debido a la presencia de una floración de cilindrospermopsi-rasigoski, que tiene una neurotoxina, la sergitoxina, y bueno, esto demandó una cantidad de ensayos, modificaciones, en los procesos de potabilización para poder alcanzar los niveles aceptables. Y justamente en el año 2015, después de esta crisis, es que se aprueba a nivel ministerial el plan de acción que estaba dando vuelta desde el 2011 a la fecha. A partir de ese año, en el 2015, comienzan a implementarse una serie de programas de monitoreo de calidad de agua, fundamentalmente para anticiparse a la ocurrencia de la floración de cianobacterias, y lo interesante de esta experiencia es que involucró la interacción entre tres instituciones principalmente, el Ministerio de Medio Ambiente, en ese momento Ordenamiento Territorial y Vivienda, y por otro lado, la OCE y la Universidad de la República. Entre 2006 y 2021, aparece la, podemos constatar la construcción de nuevos sistemas de potabilización de agua, en este caso, combinando la aplicación de ozono y filtros biológicos, así como también la construcción de la infraestructura de saneamiento para centros urbanos localizados en las proximidades de Laguna del Sauce. Y a partir de 2018, comienza un proyecto liderado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para justamente brindar apoyo a los productores rurales a efectos de implementar estrategias que permitan reducir la contribución del aporte difuso de nutrientes. Un último hito muy importante es, sin lugar a dudas, el proceso de ordenamiento territorial de la cuenca, que navegó un largo proceso y que en estos momentos, luego de pasar todas las etapas de aprobación incluidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, ingresa para su aprobación final en la Junta de la Junta. Dentro de este contexto de cambios y crisis, el principal objetivo de este trabajo ha sido y es analizar estos procesos de cambio y construcción de capacidades en el sistema de gobernanza Laguna del Sauce y cómo esto se conecta con la dinámica de crisis y sobre todo cómo se conecta con estos espacios multiactorales y multinivel que conforman las comisiones de cuenca. En particular, lo que vamos a estar analizando es si realmente esa crisis promovió o no una mayor capacidad de adaptación y anticipación para la que podemos dominar son las consecuencias adversas de la autofisación. Para eso vamos a apoyarnos en un marco teórico que está vinculado fundamentalmente a lo que son los ciclos adaptativos y la panarquía. Esto tiene que ver con dinámica de lo que hoy denominamos sistemas sociocológicos y su aplicación en el contexto específico de la gobernanza del agua. Pero también vamos a estar o nos hemos apoyado en lo que es justamente la gestión de estos sistemas sociocológicos, lo que es aproximaciones que hoy se denominan manejo adaptativo y fundamentalmente vamos a este análisis como ustedes podrán ver en unos minutos está construido sobre la base de lo que denominamos el pensamiento resiliente. Es importante destacar que esta contribución se construye sobre una cantidad muy grande de aportes que prácticamente abarcan los últimos 15 años y tienen que ver con todo lo que aparece indicado aquí en el diapositivo. Quiero sí destacar que hay dos proyectos en estos momentos en marcha en el Instituto SARAS, como es el proyecto Gobernagua o el proyecto de análisis de la transición hacia el modelo de gestión integrado financiado por la Global Water Partnership, que tuvo como foco analizar ese proceso y sobre todo basado desde la perspectiva del mapeo de controversias y divergencias. Para todos aquellos que están interesados en estos documentos y demás, con mucho gusto nos pueden escribir y nosotros se los enviamos a la brevedad. En esa constelación de contribuciones y trabajos, bueno, el portafolio de metodología que se aplica es muy variada. Aquí indique los aspectos más importantes. Para entender el contexto teórico o el marco teórico, tenemos que rápidamente repasar grandes paradigmas en la gobernanza del agua. Nosotros vamos a estar utilizando una terminología como es esto de comando-control, que se refiere justamente a modelos fragmentados donde existe una constelación de instituciones distribuidas en los niveles nacionales y departamentales sin espacios de interacción formales. Este modelo se supera en 1977 con la llegada del manejo integrado, que básicamente la novedad o el avance en este nuevo paradigma ha sido y es la superación de la fragmentación en el análisis, en los procesos de análisis y toma de decisión. Entre mí, en la década de los 80 se produce una nueva contribución, un nuevo avance, que nos lleva a lo que denominamos el manejo adaptativo. Y el manejo adaptativo básicamente lo que contribuye y se construye obviamente sobre el manejo integrado es incorporar y promover un manejo adecuado de la incertidumbre y de promover los procesos de aprendizaje. Este es un tema muy interesante para profundizar, pero bueno, esta es una presentación muy, muy breve. A partir del año 2000 comienzan a surgir otros paradigmas que ustedes pueden encontrar con el nombre de comanejo, coproducción o co-innovación. Y aquí el salto cualitativo más importante es promover la redundancia y la complementación funcional entre los actores. Es decir, los actores dejan de cumplir aquel rol que está previsto en el marco regulatorio o en el marco legal. Por ejemplo, cuando en el ámbito de la pesca artesanal, por ejemplo, los propios pescadores establecen criterios de control entre ellos de forma autoorganizada para verificar el respeto a las vedas, el respeto de los tamaños de malla que se están utilizando, etcétera. Obviamente, esto es un modelo mucho más evolucionado, mucho más resiliente por la redundancia que promueve, pero también estos modelos de coproducción y con innovación promueven algo que es muy importante, que es la articulación entre sistemas de conocimiento. Y además promueven lo que podemos denominar el aprendizaje social. Por último, dentro de estos grandes marcos que emergen, obviamente tienen un correlato en lo que es el diseño institucional y en el diseño de la política pública. Y esto ustedes lo pueden encontrar en la literatura como la gobernanza adaptativa o experimental. Vamos a los principales resultados, ya que hemos explicado los objetivos, el contexto y el marco en que nos estamos basando. Las principales divergencias y controversias que identificamos en este proceso de transición entre el comando control y el manejo integrado, podemos agruparla en una primera gran dimensión, que es esto que llamamos dimensión política y cosmovisión. Y aquí utilizamos el clásico, digamos, gradiente izquierda-derecha, aunque no es fácil muchas veces asignar en este gradiente exactamente cuál es la ubicación. Pero vamos al detalle. Lo primero es que obviamente un elemento de controversia muy fuerte fue el acceso del agua potable como un derecho fundamental y esto motivó el último plebiscito, como indicaba en el 2004, que de hecho fue el último plebiscito aprobado por la ciudadanía. En ese sentido, en ese periodo, emergió varios elementos sustanciales de discusión de, bueno, el recurso agua como bien común, el agua como un recurso comercial o transable en el sistema económico y el rol del Estado en lo que es la administración y el cuidado del capital natural, obviamente con foco en el agua, pero luego tuvo sus implicancias también en los temas del suelo, por ejemplo. Otro aspecto importantísimo fue el rol de la participación y de los procesos participatorios en lo que es la decisión en el análisis y toma decisión de temas fundamentales. Y otro eje muy interesante en este periodo es lo que podemos denominar esa tensión entre el centralismo y los procesos de descentralización. Obviamente en esta transición de 2004 a la fecha han ocurrido también muchas divergencias y controversias que están vinculados con lo que podríamos denominar el gran tema de fondo, que tiene que ver con las interacciones entre ambiente y desarrollo. Y obviamente las implicancias de las relaciones y cómo se entiende la naturaleza de la interacción entre... Un segundo eje importante de controversias y divergencias en este periodo es lo que podemos englobar en esto de interacciones entre los sistemas de conocimiento, su manejo y su apropiación. Y ahí vamos a establecer un gradiente que va desde, bueno, cuáles eran las condiciones iniciales y qué es lo que estamos observando en estos momentos. En el inicio es muy claro el formato del paradigma del comando-control, fundamentalmente en lo que es la fragmentación y eso tiene un origen fundamentalmente en los sistemas en los cuales se han formado, sobre todo los cuadros técnicos, pero también los actores no académicos o no técnicos involucrados en estos espacios multiactorales. En esa educación fundamentalmente reduccionista aparece otra gran dificultad que es la incorporación de la incertidumbre. La incertidumbre se entiende como una falla en el proceso de generación de conocimiento y no como una propiedad intrínseca de estos sistemas complejos con los cuales tenemos que acostumbrarnos a convivir y tomar decisiones. Pero al mismo tiempo también esto conlleva a básicamente el predominio de visiones sectoriales e intereses sectoriales en los análisis y esto obviamente tiene un vínculo muy fuerte con lo que son las corporaciones universitarias. Obviamente este es un tema que da para mucho, pero lo vamos a tener que dejar por aquí. Al mismo tiempo aparecen otros aspectos muy importantes en este proceso y bajo este gran eje que denominamos sistemas de conocimiento, su manejo y apropiación, que al principio existían grandes dificultades comunicacionales en estos espacios multiactorales. Al mismo tiempo, muchas de estas como vamos a ver persisten, pero al mismo tiempo resulta fundamental en la llegada del manejo integrado que todos los actores comprendan la causalidad de las problemáticas, las problemáticas en su profundidad y eso les permita diseñar y entender las alternativas que están sobre la mesa. En eso se requiere justamente gran capacidad comunicacional entre los actores, pero también un periodismo especializado. Y lo que observábamos al principio de este proceso es la ausencia de un periodismo especializado en estos temas y sobre todo en temas ambientales. Otro aspecto muy importante, la falta de información que fuera accesible, de libre acceso. Y obviamente acá aparece también un problema que se vincula directamente con el mundo académico. Es decir, esto que podemos denominar la popularización científica o la divulgación científica, para ser más correctos, es una actividad importantísima, totalmente complementaria al periodismo especializado, pero tiene una dificultad en el ámbito académico que esto no es evaluado ni incorporado en los sistemas de evaluación del sector académico. Entonces no hay una motivación, no hay un incentivo para recorrer estos caminos. En proceso, digamos, ¿qué avances hemos visto desde el 2004 a la fecha? Bueno, paulatinamente comienzan a emerger contribuciones, análisis, estudios, proyectos, con una capacidad más multi, inter y transdisciplinaria. En el caso de la UNASAUCE podemos ver muchas contribuciones que lo podemos enmarcar dentro de esta línea que podemos denominar investigación y acción. Bueno, lo interesante es que en el caso de la UNASAUCE existe una participación efectiva de los actores y de fundamentalmente los usuarios, la cual de hecho se ha incrementado sustancialmente en los últimos años con la incorporación de lo que podemos denominar la asociatividad rural. papel clave en estos procesos. Paulatinamente podemos establecer que hay una comprensión de cuál es la problemática o el mayor desafío en esta cuenca, cuáles son los principales aspectos en términos de cosecha y calidad de agua que hay que atender. Y por último, lo que se observa en este periodo, no solo referido a la UNASAUCE, sino en muchos casos, es a, digamos, una mayor tendencia desde el ámbito académico a justamente a contribuir en estos espacios de investigación y acción, ¿no es cierto? Dejando un poco de lado ese formato de la torre de cristal que muchas veces ha predominado en la academia. ¿Cuáles fueron las transformaciones y las causas que ocurrieron en este periodo? Primero, es que obviamente la crisis de 2015 constituyó una ventana de oportunidad para la aprobación del plan de acción generado por la propia Comisión de Cuenca y es interesante que este proceso transcurrió cuatro años entre su formulación y su aprobación. El segundo elemento fundamental es que la crisis también promovió una serie de programas de monitoreo interinstitucionales que no existían, así como también la construcción de nueva infraestructura y soporte o apoyo tanto económico como de formación y técnico para los productores rurales en lo que es el gran desafío de la recuperación de los sistemas eutróficos que es el control del aporte difuso. Al mismo tiempo, es interesante la inclusión de nuevos grupos en este periodo, sobre todo aquellos vinculados a, como les decía, los ámbitos rurales y en ese sentido estos espacios como las comisiones de cuenca juegan un papel súper clave en esto y es fundamental profundizar al respecto. Pero al mismo tiempo, durante este periodo, sobre todo en la segunda presidencia de Vázquez, cuando emerge una segunda estructura puente a nivel de la presidencia con esta Secretaría de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático, se pudieron superar varias dificultades vinculadas a la implementación de acuerdos. Y eso también es un elemento que hay que prestarle atención. Ese espacio fue eliminado en el nuevo gobierno sin una adecuada evaluación y es un aspecto que realmente merece especial interés porque la fragmentación no solo se refiere a lo que es el análisis, a los procesos de análisis y toma de decisión, sino también a los procesos de implementación y control. Lo interesante en este periodo es también, en el caso de Laguna del Sauce, es la persistencia de estos espacios en el tiempo y también cómo han funcionado, sobre todo lo que es, bueno, si son espacios confortables, si ofician también como ámbitos de aprendizaje, es interesante que gran parte de los actores en este espacio han permanecido y no han estado sujetos a la dinámica de los ciclos electorales. Si tenemos que establecer un resumen muy breve es claro de que hay una superación del modelo de gobernanza que podemos denominar más primitivo, que es el del comando y control, a través de la llegada del manejo integrado. Y paulatinamente comienza a haber una incorporación cada vez más robusta del manejo de la incertidumbre y la promoción del aprendizaje, sobre todo en lo que fue la construcción de estos planes de monitoreo y cómo asisten los procesos de toma de decisión. En ese sentido encontramos varios elementos que ya son característicos del manejo adaptativo. Y esto lo podemos verificar en que en el año 2020, en el verano 2020, ocurrió de nuevo una floración de silenofermopsis no tan intensa, no tan grave como la de 2015, pero sí obligó a un seguimiento muy detallado y a la implementación de una cantidad de técnicas complementarias y alternativas en los procesos de potabilización. En ese sentido, ese segundo evento podríamos denominar ha sido el test ácido para ver, bueno, en cinco años qué es lo que se ha aprendido y qué capacidades se han construido. Sin embargo, y ya estamos terminando acá, la fragmentación persiste fundamentalmente en lo que es el área de la implementación y el control de las estrategias y fundamentalmente en lo que es la comunicación. Ahí encontramos las dificultades más, más importantes. En suma, el comando control todavía vive y lucha. Bueno, muchas gracias. Obviamente esto ha sido una presentación así flash. Para todos aquellos que quieran profundizar, aquí tienen una serie de direcciones y correos electrónicos con los cuales comunicarse con nosotros. Un gran abrazo.